El subsecretario de gestión de riesgo de desastre del distrito de Irromero de nuevo entrega reportes sobre el comportamiento del río Magdalena y sus niveles, siendo este reporte un reporte de un nivel muy bajo. Estamos monitoreando el río Magdalena dos veces al día. Hoy amanece con un nivel de dos metros, indicándonos un nivel bastante bajo, producto de la temporada seca que estamos enfrentando en estos momentos. Como consecuencia de ello se afecta la movilidad de las grandes embarcaciones y la propia pesca artesanal. Es importante decirle a la comunidad que en esta temporada seca se ven afectados algunos sectores. Por ejemplo, la movilidad del transporte fluvial de las grandes embarcaciones. De igual forma se ve afectada un poco la pesca artesanal. Por eso el llamado a que tengamos los teléfonos de emergencias a la mano e informemos cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. No obstante, en esta temporada seca se van a presentar algunas lluvias ligeras. En caso de emergencia, ha dicho el funcionario, los contactos son Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastres 313-326-4181 y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUDE 60-30-135 y 313-283-4344. Gracias. 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 Gracias.